No te preocupes que olvídate solo en práctica, tica táctica y tic tac solo en cloc ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente al equipo de Real Madrid en contra de Getafe En partido correspondiente a la jornada número 33 de la Liga Crack, quiero que dejes ahora mismo tu like si crees que el Real Madrid vencerá al Getafe Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Así que crack, no te despegues Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Real Madrid, los merengues intentarán aumentar el margen de puntos sobre el Barcelona Ya que actualmente el Real Madrid es líder de la Liga con 71 puntos Y por debajo lo sigue el Barcelona, equipo que viene de empatar contra el Atlético de Madrid 2 a 2 Por lo que las posibilidades de que el Barcelona alcance al Real Madrid ahora son bastante mínimas Es por ello que los merengues, los de Zinedine Zidane, intentarán ampliar la cantidad de puntos sobre el Barcelona Gente, el equipo de Zidane sabe que no debe de confiarse Ya que de ganarle al Getafe estaría 4 puntos arriba que el Barcelona Y para que el Barcelona los alcance de verdad estaría bastante difícil Y es por ello la importancia de este juego de que el Real Madrid tiene porque tiene que ganar La baja más sensible del Real Madrid es la de Ed Hazard Ya que no se encuentran los 24 convocados para este partido Divido a un tema de lesión Por su parte el equipo de Getafe Equipo que logró su primer triunfo Tras el parón de la Liga En contra de la Real Sociedad Buscará seguir sumando puntos y quedarse en la posición número quinta de la tabla de la Liga Si se mantienen en el quinto puesto El Getafe estaría teniendo un puesto en la Europa League Y bueno gente el partido entre Getafe y Real Madrid Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports por el canal 516 O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video